Esto suena así porque tú lo pediste La inalcanzable La sumo visión One, two, three, four Hey, come on Come on Vente a cerrar porque yo veo bailar Y ahora vamos a bailar La danza y collote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Te vienes a bailar Como el collote que va a cantar Agarrense y a gozar Pobrecita Pobrecita No sabe ni bailar Hasta mi viento que no la voy bailando Este es el ritmo que se baila Manos arriba, la mano para arriba Manos arriba Hasta mi viento que no la voy bailando Baila, guay Hasta mi viento que no la voy bailando Baila, guay Así como yo te quiero Así como yo te quiero Hay que enseñarle a bailar Con el ritmo que impone Yeah Y ahora, a bailar Con el ritmo que impone En una fiesta del barrio Aguana invita a bailar Tocaba con su ritmo La tormenta tropical Baila, guay Baila, guay Baila, guay Baila, guay Cuando hay la pintura Tocaba Tocaba Y no pones de gustar Baila, guay Baila, guay Baila, guay Baila La malomilla Que la malomilla Joana No te deja de mirar Con esa negra cubana Todos querán de bailar Y así hicieron una fila Para poderle llegar Baila Aguana, baila Aguana Mueve la cintura Aguana y no pares de gozar Baila Aguana, baila Aguana Que la palomilla Aguana no se deja de mirar ¡La Zonovisión! Con las mezclas más perronas de todo México Mueve la cintura Aguana y no pares de gozar Baila Aguana, baila Aguana Que la palomilla Aguana no se deja de mirar Con esta negra Aguana todos tratan de bailar Que se hicieron una pila para poderle llegar Baila Aguana, baila Aguana Mueve la cintura Aguana y no pares de gozar Baila Aguana, baila Aguana Que la palomilla Aguana no se deja de mirar Bailala, bailala, bailala otra vez 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 Baila Aguana, baila Aguana Me ve la cintura, Juana Y no pares de besar Baila, Juana Baila, Juana Y la maromilla, Juana Te deja de mirar Baila, Juana La solo Está bajo el mando de Está bajo el mando de DJ Chico DJ Chico Esto suena así porque tú lo pediste Diciendo que no le hago bailar La solo visión La que te da más guerra Y eso lo sabes Así que Dábatelo en tu cabeza Ando viviendo que no le hago bailar Que no le hago bailar Que no le hago bailar Que no le da pena porque no se me pasa Que solamente se supo para tomar Que no le bailo porque no dan el ancho Son muchas cosas la que voy a bailar Si tú quieres o más dame la mano Te lo voy a demostrar ¿Qué te parece este papito? Haciendo equis y tanto bien Dando vueltas con un brindito Por ocho veces como lo sé Ahora mira como gozadas Como las hablas a tan soñar La cuerpo lo es todo y me voy a usar Y doy la vuelta por donde estás Y doy la vuelta por donde estás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!